Imbécil Opinión de Chris Es que las cosas no son así, papi O sea, este equipo no es bueno porque todos sean muy gozos Simplemente son más buenos porque encajamos bien como piezas Su estilo de Oscar va muy bien con nuestro estilo de juego Por eso es que nos complementa muy bien Y Whisper es un offlaner que juega más a carriar, ¿no? Es un offlaner que te quita más recursos Que te exige más recursos también O sea, en Viscos, si es que tú cancelas a Whisper, cancelas el early de Viscos Gracias por ver el video